hola amigos de king caldo 666 en un vídeo de micropokedition donde jugaremos en survival games porque empecemos no ya empezó y vamos mira por acá hay de estas como se llaman el cofrecito vamos a ir rápido creo que por acá hay cofres así como decía bueno soy nuevo en el canal he subido 7 vídeos pero solamente este es el que el primero que voy grabando en micropokedition y espero que les guste tengo 3 no sé pero por aquí hay más acá está otro ya me acuerdo creo que era por aquí así así es pan y es todo y me pondré la armadura rápidamente hay que buscar más cofres y acá está otro como pueden ver ok me pondré la armadura de oro o mejor no pongo así así me hace más y agarré el hierro y corre ahora sí vamos a ir a matar a unas personas si es que nos encontramos el método de esto es poder sobrevivir lo más que puedas y al último pues ganar y al último pues ganar y después que se suscriban y le den like me ayudarían mucho bueno vamos a cargar este 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 vip oh 3 3 hechos de 3 hechos de diamante oh me cargué a un vip me cargé a un vip tío bueno bueno hay que equiparnos con todas con todas las armaduras de la armadura que traía el o hecha y ok y esto y para servir a bueno creo que así no y pondremos esto pondremos esto aquí esta acá y esto aquí y vamos 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 perdón de perro si que esta dando ahí afuera i vamos espero que les haya gustado el vídeo perdón por eso es que el telefono descarga y vamos hasta un cofre creo que queda muy poco tiempo y aquí está aquí miro dos personas no podemos ir por ahí pero vamos a ir por aquí creo que me quedé encerrado una trampa me está marcando oh 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 un tío atrás oh oh son hackers son hackers son hackers son hackers y morí bueno esto ha sido todo espero que les haya gustado el video y me despido me despido y chay it 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 chay it